La mayoría de ellos no se consideran pacientes. Juntos buscamos un sentido, crear una nueva sociedad. Desde hoy serás nuestra fotografía. Estas fotos muestran nuestra felicidad, lo que la montaña significa para nosotros. Fortaleza, amor y libertad. Mi mejor amigo corre peligro. Tenéis que ayudarme. Solo somos mascotas de refugio. Pero somos más fuertes de lo que parece. ¡La poderosa Oink! ¡Ah! ¡No te he visto nada! ¡Tortuga el último! ¿Dónde porras estoy? ¡Indestructi, perro! ¡Genial! Soy el único Kissing Super Pop. Para nuestra buena somos los tres niños, los tres dos, mi suegra, mi padre, Carmen, Paco... ¿Pero qué pasa, suegro? Oye, que no tengo papel, ¿le puesto el...? Este año tenemos hasta caganeta. Todo el imperio, ¡no tío! ¡Dos dos! ¡Ah!